Oigan, les cuento el chismeo que estoy nominado en TikTok como mejor tiktokero de deportes LATAM 2022 y me hace la autocagation, tenerles que pedir que me echen la manuela en la votación pero de todos modos les voy a pedir si me echan la mano con la votada ingresan a TikTok, ponen ahí en la lupita hasta arriba en el buscador TikTok Awards se van a la franjita de hasta arriba, le hacen la picación, bajan en las categorías y donde dice go de los deportes, ahí está mi Anastasio, munir 107 deportes pueden votar todas las veces que se les antoje la regalada gana también les dejo el link de la votación aquí en la descripción o en los comentarios muchísimas gracias a todos por todo su cuariño y todo su apoyo les mando un becerrote en el no me niegues